Y luego de que el Congreso del Estado, aquí se lo dimos a conocer ayer, emitiera ya la terna para que se elija el nuevo presidente municipal o presidenta de Tetela del Volcán, bueno pues ayer un grupo de vecinos de ese municipio fueron hasta el Congreso para reclamar, para manifestarse y para decir que no está completa esa lista, no está bien hecha, no son los que todos quieren, por lo menos eso dijeron ahí. Y ciudadanos de Tetela del Volcán se reunieron con los diputados luego de que, de todo lo que ya pasó, ya sabe, el Cabildo aprobó la solicitud de licencia definitiva para el presidente el pasado 9 de marzo. Los habitantes de Tetela reclaman que el gobierno remitió al Congreso una terna diferente a la que fuera electa por el pueblo y que no cuenta con respaldo social, lo que podría derivar de la polarización de los conflictos en ese municipio. ¿Cómo la ven? Dijeron, no, esos no, estos son los buenos. Y ya empezó pues la disputa por el poder. Los diferentes grupos políticos y sociales pues van a querer ser los favorecidos. Y vamos a ver qué se espera en Tetela del Volcán con todo este conflicto. Por un lado el presidente de puesto, dice de puesto porque dice que lo obligaron a renunciar, por lo tanto recurrió a las autoridades electorales. Y el Congreso ya mandó la terna y los habitantes dicen, no, no, esa terna no. Necesitamos que incluyan a los que el pueblo quiere, a los que tienen respaldo social. ¿Qué le parece? Si se abriera, créame que si se abriera esa lista de aspirantes, pues sería larguísima, sería enorme. Y todos dirían que tienen representatividad. ¿Qué conflicto tienen ahí, eh? En Tetela del Volcán. Por su parte, el Congreso, el Estado, los diputados pues le informaron a las personas que la ley establece un plazo de cinco días hábiles para que el Congreso determine quién será el sustituto. Sin embargo, si ninguno de los nombres de la terna enviada por el gobernador alcanza los 14 votos necesarios para lograr la mayoría calificada requerida para la designación dicha terna, deberá ser devuelta al titular del Ejecutivo para su nueva integración. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por lo pronto, la terna ya está en la Junta Política y de Gobierno, en donde en primera instancia se revisa que cumpla con los requisitos de ley. ¿Qué dijeron los diputados? ¿Qué dijo el diputado presidente? Prácticamente está diciendo que no van a votar de modo que ninguno de los tres en esta terna resulte el ganador para que el gobierno del Estado, el gobernador concretamente, mande otra terna. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los que queden fuera? ¿Con los que ninguno de esos tres quede? Ya se imaginará, también van a protestar. Bueno, en fin, le digo que no se ve fácil el tema ahí en el Congreso con este problema en Tetela del Volcán.